38 al 42, Juan capítulo 19, versículo 38 al versículo 42, leamos la palabra. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloés, como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Vamos a bendecir lo que está un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. Aleluya. Nosotros somos aquellos que tenemos esta gran misericordia del Señor. Nosotros que tenemos esta gracia misericordia del Señor, Él nos está guiando continuamente. Y ustedes han recibido el llamado para que puedan dar culto en este momento y que puedan recibir el favor, la gracia y el amor de Dios. Pensando durante esa semana, decía que es un tiempo de culto en el cual puedan recibir la respuesta y para esto yo los bendigo en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito o el plan por la cual deseas vivir, mirando esta vida? Siempre debemos de examinar esto en nosotros. De verdad, ¿cuál es el deseo, el objetivo o el plan de nuestras vidas? Siempre debemos de confirmar y nuevamente debemos de examinar esto en nuestras vidas. Pero eso debe de coordinar con el plan y la dirección del Señor Jesús. Porque si nuestros planes y direcciones concuerdan con las del Señor, Él ciertamente dará todas las cosas también. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, entonces? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestras vidas por la cual tenemos que vivir en este momento? Dios nos hizo ser hechos hijos de Dios. Nosotros que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía y también obra en nosotros. ¿Por qué será que el Espíritu Santo mora, obra y guía en nuestras vidas? Es para que disfrutemos de la llenura del Espíritu Santo. Hoy escuchamos la alabanza del equipo de la alabanza que cantaron esa alabanza. Es sobre la oración de la torre que hemos obtenido la victoria de antemano. Que Dios nos ha llamado para que vivamos como testigos. Que ustedes y yo tenemos que vivir la vida del evangelista, sin importar en qué oficio, posición o circunstancia estemos nosotros. Claro, si este objetivo o plan está personalizado en nosotros, pero no es el deseo del Señor, puede ver que se cumple en nuestras vidas, pero al final vemos que vamos a obtener el éxito, pero al final va a quedar un vacío. Claro, como no es correcto esa dirección y ese objetivo en la vida, al final podrás obtener el éxito, pero tendrás un gran vacío después de ver ese cumplimiento. Claro, pero si no vemos el cumplimiento de nuestros planes y objetivos, al final quedamos ansiosos, desanimados y con gran desilusión. Por eso, a través de este movimiento del evangelismo, no dejen escapar la corriente de la palabra. Que aferrarte al pacto y vivir la vida del evangelista es el objetivo de nuestras vidas. Hoy en la madrugada de oración de esta palabra, deben examinar en qué lugar están ahora. Deben examinar en qué camino están caminando ahora. Deben examinar de verdad si están en ese lugar en donde Dios desea, si están caminando en ese camino en donde Dios desea que caminen. Y entonces Dios cuidará de todo de ustedes. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Por qué será que Él nos prometió la llenura del Espíritu Santo? Él nos prometió la llenura del Espíritu Santo para que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, la dirección para todas nuestras vidas es que vivamos siendo testigos hasta lo último de la tierra. Hoy el anciano oró así. Vemos que nuestra iglesia recibió la dirección por el evangelismo, las misiones y la evangelización mundial y nos ha guiado hasta ahora. Vemos que Dios nos ha conllevado a estar hasta acá y el deseo de Él es que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Yo los bendigo en nombre del Señor para que hasta en el día que estemos delante del Señor, que no perdamos este corazón de estar siempre en el evangelismo, en las misiones. Hoy vemos en la palabra cómo el Señor Jesús estaba después de la tumba. ¿Qué significa? Debemos examinar qué significa la muerte del Señor Jesús. Claro, a través de Cristo recibimos la salvación, pero Él tuvo que venir y murió. Pero tenemos que examinar qué significa esta muerte. Entonces vamos a disfrutar aún más profundamente y discernir más profundamente esta gran bendición. Primer punto, la razón por la que tuvo que venir en forma de verdadero hombre y morir en la cruz. La razón por la que tuvo que venir en forma de verdadero hombre y morir en la cruz. ¿Qué significa? Que Él vino como verdadero hombre. El Señor Jesús fue concebido por una virgen. En otras palabras, con la humanidad, vino en forma de hombre y entonces murió en la cruz. Pero en esa época de la iglesia primitiva, había otras organizaciones que negaban toda esta verdad. Vemos, estamos examinando el contenido del libro de Colosenses, pero vemos que en ese tiempo estaba una ideología del gnosticismo en la cual negaban de que el Señor fue concebido por una virgen. Y vemos que esa situación ahora mismo está dentro de la iglesia. ¿Pero qué significa la resurrección del Señor Jesús entonces? Pero vemos que también estaban negando la muerte del Señor en la cruz y su resurrección. Pero también vemos que esas personas estaban negando la expiación de nuestros pecados por medio del Señor Jesús. Veamos que dice la palabra en Primero de Juan 4.2. En esto conocía el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice que confesamos que Él ha venido en carne. Que todas las personas que confiesan esto son de Dios. Vemos en Isaías, capítulo 7, versículo 14, la profecía del Mesías que había de venir. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Conforme a esta palabra, el Señor Jesús vino a esta tierra y fue concebido por una Virgen. Nosotros cada vez que confesamos la Virgen, el credo apostólico confesamos que fue, nació de la Virgen María, ¿verdad? Es una confesión de fe que hace temblar a Satanás. Incluso muchas personas con la incredulidad y muchas personas no creen que el Señor fue concebido por una Virgen. Vemos que el Señor nació y fue concebido por una Virgen. Él vino en forma de hombre. Vemos la palabra en Mateo, capítulo 1, versículo 23. Estamos viendo el cumplimiento de esta palabra. He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. También dice, primera de... Disculpen, Juan, capítulo 1, versículo 14. Vemos que Dios, Hijo, vino en forma de hombre. Es lo que la palabra está diciendo. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra que Él no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse y murió en esa cruz por nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, Filipenses 2.8, y estando... Le damos juntos esta palabra, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. ¿Por qué será que vino en forma de hombre, entonces? La palabra está diciendo que vino para morir por nosotros. Vemos que Él vino en forma de hombre y fue crucificado en la cruz y murió. ¿Pero por qué será que tenía que morir solamente crucificado en la cruz? ¿Acaso, como Él es Dios, acaso no pudo decir, yo los perdono a todos ustedes por sus pecados? ¿Pudo decir así? ¿Pero por qué será que vino en forma de hombre? El hecho de que Él haya venido en forma de hombre, eso por sí mismo es sufrimiento, ¿no? ¿Pero por qué vino en forma de hombre, entonces? ¿Pero por qué será que vino y sufrió y padeció el desprecio, entonces? No es por otra cosa, sino que Él vino para solucionar el problema de la identidad espiritual, muerte y pecado del ser humano. Vemos que Adán y Eva dieron la incredulidad. Conforme a esta incredulidad, entró el pecado del ser humano, vino la muerte y fueron esclavos de Satanás y siervos de Satanás que entró el pecado en el ser humano, que entró el pecado en el ser humano y es por eso que tuvieron la identidad de ser siervos de Satanás. Como ustedes conocen bien, en Génesis 3, 1 al 7, vemos que el ser humano quedó separado de Dios. Y conforme a Génesis 2, 17, vino la muerte del ser humano. Él dijo que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desobedecieron esta palabra y por tanto vino la muerte del ser humano. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 17, que todos los hombres son esclavos del pecado. Pero gracias a Dios que aún erais esclavos del pecado. ¿Qué identidad es esta identidad entonces? Es Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y como son hijos del diablo, pasando más el tiempo, están dentro de ese horario de perecer. Y es lo que no pueden evitar estas personas. Entonces, para solucionar este pecado, deben de derramar esta sangre. Dice la palabra en Levítico capítulo 17, versículo 11, que la expresión que el derramamiento de sangre es el perdón de los pecados. Vemos en Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Que para solucionar este problema del pecado, se necesita el derramamiento de sangre. Vemos que la muerte del Señor siendo crucificado en la cruz y el derramamiento de su sangre fue para solucionar el problema del pecado, de la muerte y de la identidad espiritual. Dice la palabra así, según de Corintios capítulo 5, versículo 21. Hoy saldrán muchos versículos bíblicos. Deseo que tenga nueva seguridad dentro de la palabra. Hay algunas personas que solamente escriben los versículos bíblicos que yo menciono. Hay una persona que dice, pastor, como usted dice muchos versículos bíblicos, anotarlas en mi cuaderno es muy difícil para mí. Claro, tiene mucho significado esto, ¿no? Y entre semana, deseo que puedan buscar estos versículos bíblicos, los escriban y que puedan tener seguridad de esta palabra en sus corazones. Dice la palabra, según de Corintios capítulo 5, versículo 25. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué será que él murió en rescate por nosotros? Porque dice la palabra, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, dice la palabra así. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos la palabra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Aleluya. Que el rescate de la muerte del Señor Jesús por nuestras vidas, ese rescate es para solucionar el problema del pecado y esa identidad espiritual. Es por eso que a través de su muerte, el Señor solucionó completamente toda maldición y pecado. Dice la palabra así en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Dice que maldito sea el que es sobre el madero. Entonces, como Pablo conocía esta realidad, no creyó en el principio en el Señor Jesús. Porque Pablo sabía que era maldito, que era colgado en el madero. Por eso no creyó en el Señor Jesús. Pero vemos que el Señor que resucitó fue personalmente y buscó a Pablo y le dio su gracia ante él. Y ella entendió que a través de esa cruz, Dios derrama toda su gracia y todo su amor para solucionar nuestros pecados. Dice así la palabra en Galatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice la palabra que nos redimió de la maldición de la ley. Es por eso que el Señor fue a esa cruz por nosotros. Y Él nos salvó por medio de su muerte para solucionar toda maldición de la ley y de pecado. Y a través de esa muerte en la cruz, ahora ya somos hechos, hechos, hijos de Dios. Galatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nació de mujer y nacido bajo la ley. Dice en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones y al espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es lo que la palabra está diciendo. Que para que fuéramos hechos hijos de Dios, Jesús vino y murió a la cruz por nosotros. Entonces, por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, ahora podemos confesar, Abba, Padre, por medio de su Espíritu. Por eso, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tienen la identidad en la cual muere el Espíritu Santo en ustedes. Dice la palabra, Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. En el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, eternamente con nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Conforme a la muerte del Señor Jesús en la cruz, Él solucionó eternamente y completamente el problema del pecado, y hoy podemos disfrutar de esto. También dice la palabra en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y llamará su nombre a Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros. Sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Vemos que el derramamiento de la sangre de Cristo es la victoria absoluta y eterna. Dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por medio del derramamiento de Cristo, Él ha solucionado completamente todo. Y Él es el sacrificio perfecto, completo. Y ya no es necesario dar otro sacrificio más. También a través de la muerte del Señor Jesús, Él muestra su amor para con nosotros. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siento aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que la palabra está diciendo. Que la cruz testifica el amor de Dios por nosotros. Que para salvarnos, ha mostrado la cruz para mostrar este gran amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y para esto vino el Hijo de Dios. Dice que el amor de Dios es por medio de ese espíritu. También dice 1 Juan 4, versículo 10. Es por eso que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La evidencia del amor de Dios es la muerte del Señor por nosotros en esa cruz. Y es lo que le está mostrando. Ustedes moran ustedes en Cristo, ¿verdad? Esto significa que ya no son siervos de Satanás, esclavos del pecado, ni del diablo. Ustedes son hijos de Dios que son libres del pecado. Ustedes viviendo en esta tierra pueden obtener la victoria en Cristo, y Él mismo tiene su amor aferrado hacia nuestras vidas. Yo los bendigo en el nombre del Señor, para que durante esta semana puedan confirmar qué significa esta muerte y que puedan entrar dentro de este amor del Señor. Segundo punto. La muerte del Señor Jesús es el cumplimiento de la palabra. Claro, Satanás pensó que por medio de la muerte del Señor Jesús en esa cruz había detenido la obra. Pero al contrario, quebró la cabeza de Satanás. La palabra está diciendo que a través de esta muerte, el Señor Jesús ya nos ha dado la victoria por medio de su muerte. Y vemos que es el cumplimiento de la palabra de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y en reto dice, y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Que la muerte del Señor Jesús en la cruz es el cumplimiento de la palabra para solucionar todo pecado, maldición y desastre en nuestras vidas. Vemos que se cumplió la palabra de Hechos, capítulo 3, versículo 18. Y también el derramamiento de sangre de la Pascua en esa cruz. Esta palabra es la que se cumplió en nosotros. Claro, el momento que salieron de Egipto fueron libres completamente de toda maldición. Fueron libres de Egipto y del faraón. Vemos que el derramamiento de la sangre del Cordero que es Jesús, este cumplimiento es fe en la cruz, derramamiento de su sangre. También dice la palabra que Él vino para padecer por nosotros, Isaías, capítulo 53. La palabra está diciendo que Él vino para cumplir. Fue profetizado que Él vino para servir por nuestro sufrimiento. Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo nosotros podemos conllevar eso entonces? ¿Cómo podemos solucionar todas nuestras rebeliones o nuestras cosas? Pero vemos que eso se cumplió a través de la muerte del Señor Jesús. Fue solucionado todo aquí. También la muerte del Señor Jesús. Es la promesa de que somos libres de la muerte. Mateo 62-66, vemos en Mateo capítulo 27, versículo 62, en la cual los sacerdotes principales y los fariseos están delante de Pilato. Y ellos le dicen esto a Él. Dice así, diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de tres días resucitaré. Entonces, como pensaron que iba a ser así, mandaron a un guarda en ese puclo. Y es por eso que vemos que Pilato, teniendo eso en su corazón, envió a guardiales para cuidar del sepulcro. Pero vemos que aquí se cumplió la palabra de Dios y Él salió de la piedra. Dice así, en segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que Jesucristo solucionó el problema de la muerte. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 54. Dice que, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y eso mortal se haya vestido de inmortalidad. Y también dice la palabra, oh muerte, ¿dónde estás? Le dice. Vemos que también, por medio de la muerte de Cristo, la muerte fue vencida. Y es por eso que ahora nosotros, ya empieza una nueva vida eterna. Y también dice en Eseías 25, 8, que Él venció a la muerte. ¿Qué significa esto entonces? Que por toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no hallar lugar limpio. Vemos que a través de la muerte del Señor Jesucristo, Él venció toda la muerte y nos ha dejado completamente limpios. Él venció al que tenía, al imperio de la muerte. También dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, 15. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a sedervidumbre. Que Cristo, que venció a la muerte, ahora nosotros estamos junto con Él. Él conquistó la potestad de la muerte. Dice la palabra que todas las personas viven con el temor, sujetos a sedervidumbre de esa muerte. Y esto es el diablo, el dueño de esto. Este Satanás que es malvado es el príncipe de todo este mundo y tiene a todas las personas con ese temor de la muerte. Es por eso que Cristo derrotó, solucionó el problema del reino de la muerte. Y esto fue la obra que el Señor Jesús conllevó, las obras del reino de Dios. Por eso nosotros, la vida de fe es que nosotros disfrutamos de las obras del reino de Dios, siendo libres del reino de la muerte. Yo les deseo que todos los días entren dentro de la victoria, dentro del reino de Dios. ¿Qué significa disfrutar de las obras del reino de Dios? En el momento que el Señor Jesús llamó a sus discípulos, es la palabra que les dio. Y es arrepentidos porque se ha acercado al reino de los cielos ante ustedes. Y también en Mateo capítulo 6, le enseñó a Jesús, a sus discípulos, la oración. Dice, oren para que se establezca el reino de Dios. Y en el versículo 13, ¿qué dice? 33, disculpen. Dice, busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y también después de la resurrección, en Hechos capítulo 1, versículo 3, Él habló acerca de las obras del reino de Dios durante 40 días. Por eso, ¿cuál es la gran bendición que debemos disfrutar entonces? Sin falta, debemos de disfrutar las obras del reino de Dios, porque somos libres del imperio de la muerte. ¿Cómo podemos disfrutar eso entonces? Disfrutar las obras del reino de Dios significa que te aferres al título de oración de siete torres, siete itinerarios y siete guías de señal. El Señor dio su palabra así. Que yo estaré junto contigo y nadie te pueda arrebatar de mi mano. ¿Qué significa esto? Que yo estoy contigo y nadie podrá estar arrebatando de mi mano. Eso significa la torre, pero también le dijo esta Abraham. Que por ti serán benditas todas las naciones. Es el itinerario. Y también, dentro de ese itinerario, todas las personas serán benditas por medio de ti. Ese es el itinerario que Cristo te ha dado a ti. Y también, Dios le dijo a Abraham, ve a la tierra que yo te mostraré. Es la guía del señal. Ve a la tierra que te mostraré. Que vaya a la tierra de Canaán, donde serán conllevadas las obras del reino de Dios. Yo les bendigo el nombre, Señor, para que conozcan la realidad de que pueden quebrantar el reino de Satanás de las tinieblas. Y que puedan disfrutar del reino de Dios. ¿Qué significa orar con el contenido de todo el itinerario? Y quiero enseñar. En otras palabras, es disfrutar el reino de Dios. Una vez más, les diré esto. Que Dios cumplió todas sus promesas a través de la muerte de Cristo. De verdad, si ustedes son personas de Dios, todas las semanas deben de poner la palabra de Dios en su corazón, meditar en esta y orar conforme a esta palabra. Entonces, en cada paso donde ustedes vayan, Dios mostrará el cumplimiento de esta palabra y disfrutarán de esto. Yo les bendigo el nombre, Señor, para que en todo problema y circunstancia, no solamente lo vean de esa manera, sino que vean el cumplimiento de la palabra. Vamos a tener un tiempo de alabanza y de oración. La alabanza es, Jesús es el Cristo. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo. Veamos los títulos de oración. La oración del discípulo evangelista que conoce el significado de la muerte de Cristo. Primer punto. Que el objetivo y dirección de mi vida sea caminar como el evangelista. Que a través de la muerte de Cristo pueda disfrutar la bendición de la oración y de la salvación. Venciendo a la muerte con esta nueva vida eterna, con esta vida eterna que es garantizada, pueda ver todas las cosas dentro de Cristo. Vamos a confesar esta alabanza. Yo un día descubrí. No, no, no.